¿Quiénes son los tres atletas que pelearán por el primer blindaje a la final? El ganador del blindaje se perfila como uno de los favoritos para levantar el título. No puede ser, el Exatlón Magic All Star vive sus últimas semanas al aire y se acerca a la parte más intensa de la temporada, y solo los mejores atletas han llegado hasta estas instancias. De hecho ya se filtró quiénes serán los tres que pelearán por el primer blindaje a la final, y aquí te contamos todos los detalles. Hoy es un día bastante importante para los seguidores del Exatlón All Star, pues a medida que se acerca la gran final del reality show deportivo, Antonio Rossi quede a conocer que durante el duelo de hoy habrá un atleta que obtendrá el blindaje, y podrá garantizar su lugar en la semifinal del reality. El circuito de lodo es uno de los más demandantes del reality show, albergará la tercera batalla para ganar un boleto a la lucha por el blindaje. El tiro final consistirá en romper losetas con un boomerang, así lo confirmó algunas cuentas de spoilers. Las mismas fuentes dieron a conocer que los azules comenzarán a sentir el cansancio en la recta final del programa. Incluso los fanáticos serán testigos de cómo David Juárez la bestia se quejará de un fuerte dolor en la espalda. En ese sentido los rojos ganarán el tercero pase a los dueles por el blindaje, específicamente Mati Álvarez, quien se unirá a Elliot Pulido y a Javier Márquez.